Gracias, señor presidente. 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 Gracias. 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 Patricia. José. Gustavo. Amigas. Amigas y amigos. Cuando me dijeron que la presentación del libro iba a ser aquí, en el salón llamado de Reinaldo y Reinaldo y Reinaldo y Reinaldo y Reinaldo, no recordaba el nombre, pero sí, este lugar aquí en el sótano, en el Hotel Conte. Bueno, este es un lugar histórico. Por supuesto, lo es porque estamos presentando hoy día este libro también. Y felicitaciones, por supuesto, a José por lo completo y además lo fácil que resulta leer, pese a la complejidad de los temas que ahí se trata. Bueno, pero aquí en este salón, me decía que también hubo antes una discoteca, yo no sé, yo soy de otra generación, pero no otra cosa. Pero aquí, cuando entraba el tercer gobierno de Fujimori después de la reelección a Trompicones en el año 2000, quienes estábamos batallando desde la oposición contra Fujimori, se consiguió que en la OEA se impusiera, sí, se impusiera una mesa de diálogo. Una mesa de diálogo que tenía 22 puntos de agenda en donde estaba prácticamente todo lo relevante para la política nacional fuera de los asuntos tributarios, que tenían que decidirse de consenso entre el gobierno y la representación de la oposición. Aquí había una mesa en donde se sentaban todos los representantes del gobierno, Marta Chávez y Alberto Bustamante y otros, y ahí estábamos al frente los representantes de la oposición. Y aquí se discutía quién debía ser propuesto como fiscal de la nación, el texto de la ley orgánica, más cual, todo. En un proceso que tenía que ver con el contexto internacional, pero que en la práctica estaba generando una situación de manejo cotidiano para cualquier gobierno, absolutamente, basta la redundancia de la palabra al revés, inmanejable. Un gobierno que además tenía que ponerse de acuerdo y después ir al Congreso. Tenía primero que consultar nuestra opinión a nosotros y así fue, más o menos, porque aquí se sentaba Gaviria o su representante y más o menos había una discusión. Y al final eso fue un factor precipitante, fundamental. De manera que cuando aparecieron los primeros nadivideos, ¿no? Ese era el contexto en el que eso ya se había producido esa erosión tan importante. Entonces, no voy aquí a decir lo que todos o casi todos aquí seguro compartimos, ¿no? El Perú había llegado en ese momento a una situación límite de profundidad en la erosión del cauce moral del país, de destrucción de las instituciones, del cinismo encargado en el ejercicio del gobierno cotidiano y de una corrupción frente a la cual todos los gobiernos corruptos del pasado empequeñecían. Entonces, cuando se precipita la crisis, viene un poco esta reflexión a grandes males, grandes remedios. Y surge en un contexto imprevisto, así como pueden ser imprevistos los temas que la agencia acaba de recapitular, en un contexto imprevisto para todos lo que nos correspondió jugar a un papel después, el gobierno de transición. Un día viernes, cada cual estaba en lo suyo, y me permiten comentar una cosa personal por un instante, porque creo que le hace a la historia de fondo. Yo recibo la llamada de Javier Pérez de Cuellas y después de España hubo que querían que yo jurara al día siguiente como ministro de justicia. Y yo decía, ministro de justicia, ¿quién es el gabinete? ¿Quién es el gabinete? ¿Quién es el gabinete? ¿De qué se trata? No me parece entretenido, le dije eso a ser ministro de justicia, porque las cárceles y nada más, las cárceles, ¿qué otras cosas se puede hacer? Bueno, al día siguiente jurábamos y empezó esta experiencia del gobierno de transición. En homenaje a Mañagua y a Pérez de Cuellas, quiero mencionar. Porque si a grandes males, grandes remedios, ese espacio del gobierno de transición, que surgió así un poco de casualidad, ¿no? Condensó grandes propósitos, y me atrevería a decir, grandes resultados. Que permitieron primero el contexto para que una serie de personas dedicadas al bienestar del país encontraran un espacio para actuar. Y que a su vez, fueron retroalimentadas por la capacidad y la entrega de las personas que fueron convocadas en ese proceso. Y quiero aquí mencionar de manera particular, por supuesto, a José Huás y al equipo de la Procuraduría Anticorrupción. Entonces, perdónenme por recapitular algunos hechos que son importantes, pero en el primer mes del gobierno de transición, 30 días escasos de un gobierno que había surgido así, se formularon los grandecimientos de las tres rutas fundamentales por las que se desarrolló ese gobierno, cuyas consecuencias estamos viviendo todavía. Primero, la restauración de la institucionalidad democrática. De pronto el país vio que el ex presidente de la Corte Suprema, pues acababa preso en Fiscal de la Nación, y que había que reconstituir con un consejo transitorio el poder de la Corte Suprema, la Fiscalía, el Consejo de la Magistratura, y tener algo de decencia en esa putrefacta institucionalidad que se encontró a fines de noviembre del 2020. Eso se puso en marcha y se concretó en un mes. A fines de diciembre del 2000 eso ya estaba funcionando. El segundo gran tema, la segunda gran autopista, era el cauce de la afirmación de los derechos humanos, que naturalmente era un tema vivo en la agenda por todo lo que había pasado, especialmente en los últimos años del gobierno que estaba colapsando. En los primeros días se tomaron varias decisiones que han tenido trascendencia hasta ahora, en los temas que se están discutiendo esta semana de procesos que se rehicieron y renacieron porque el gobierno de transición reconoció en las instancias internacionales la responsabilidad del Estado en varios hechos graves, como el asesinato de Bustido, por ejemplo, y se abrieron algunos procesos que estaban encerrados. Se reingresó al sistema interamericano y a la Corte Interamericana que implicó, entre otras cosas, el cumplimiento en el Perú de la sentencia que dejó fuera del ordenamiento legal, la ley de autoamnistía, que permitió después tantos procesos y tantas condenas, incluso aquellas con las que empezó hoy día la presentación de este. Y la tercera otra pata de esta mesa de la democracia fue, por supuesto, el tema del enfrentamiento a la corrupción. Esa corrupción en sus dimensiones está muy bien expresada y graficada en varios pasajes del libro de José y que a esos grandes males requería también grandes remedios. Y nos encontramos allí en un escenario bastante extraño. El escenario en el que José, con quien éramos amigos de antes y habíamos conversado también sobre si era interesante o no que él aceptara el ofrecimiento del gobierno que ofrecía y habíamos coincidido en que sí. Era una cosa arriesgada, pero importante. Y nos encontramos con esta situación en donde había que actuar. Y fue ahí esa sinfonía que de alguna manera se puede producir entre los actores políticos que estaban en el gobierno, la circunstancia particular a través de la cual José y su equipo habían empezado a esa procuraduría sin funciones claras y sin que le pagaran un centavo más bajo ese dinero que ahí mencionas en un capítulo en el libro. Entonces, se compartió a su vez este análisis. El análisis que hemos conversado con José tantas veces, bueno, ¿frente a qué cosa nos encontrábamos? ¿Frente a una serie de billetes que se habían apropiado de ministéricos o del servicio de inteligencia? ¿O frente a algo más? Frente a algo que correctamente coincidimos en diagnosticar como un crimen organizado funcionando dentro del aparato del Estado. Entonces, en la primera semana ya estaba la Procuraduría, estábamos en el trance de afinar sus funciones, de ver la parte presupuestal, y terminó el mes, ya estábamos suscribiendo el contrato que por supuesto en cumplimiento de las nuevas normas de transparencia impuestas por el propio gobierno se publicó íntegramente en el diario oficial. En esa semana, y a veces creo que recuerdo una noche que estábamos tratando de perpetrar unos proyectos de ley para frenar la fuga de varios de estos procesados que se estaban desvaneciendo. Y bueno, echamos mano y trabajamos así contra el tiempo de las leyes antimafia de Italia, entre otras, para diseñar el sistema de colaboración eficaz frente al crimen organizado que se hizo en pocas horas ese proyecto en circunstancias de detalle que todavía recuerdo que sigue siendo la norma vigente que está en el Perú, en esa materia que fue capital para poder encontrar información que no imaginábamos que existía, de fuentes que llegaban de pronto a decir aquí yo entrego, dijo el general Hermosa, 15 millones de dólares en la condición que recibí por la compra de dos camiones MIG, entre otras. La ley sobre los fiscales anticorrupción y la ley que establecía también unas restricciones de derechos a personas en las paces iniciales de estas investigaciones anticorrupción. Entonces, en ese contexto, es que la Procuraduría ya era el músico de una sinfonía porque obviamente había la coherencia de un proceso que avanzaba hacia la consolidación democrática, en la transparencia y los derechos humanos, en la integridad del proceso anticorrupción que permitió que en ese lapso de este gobierno cortito con la conducción de Pañagua realmente se avanzara en esos tres aspectos como nunca se había hecho y me atrevería a pensar tal vez un poco pesimistamente como me parece que después no ha habido la suficiente fuerza para continuar con la misma claridad y con la misma precisión de objetivos. Entonces, esta Procuraduría Anticorrupción fue un factor en ese sentido fundamental. No me voy a arrepentir a todo lo que José con gran precisión cuenta en su libro, pero sí, en todo caso, creo que nos deja una señal optimista muy importante. En determinadas circunstancias, los peruanos de bien, peruanos brillantes, peruanos que tienen el sentimiento del país en corazón ante todos, sí pueden tener las condiciones institucionales en el país y en el Estado peruano para poder entregar esas capacidades y dar resultados. Y, en segundo lugar, ver que eso tiene efectos que no son cométicos, sino que tienen implicancias de fondo para una realidad nacional. Que se haya logrado, y con esto termino Matisse, que se haya logrado en ese lapso tan cortito. Ahí mencionas una cifra que yo tenía otra en la mente, de cuánto se había logrado recuperar de dinero en Malavir. Yo tenía la idea que eran como 100 millones, tú mencionas una cifra un poco, bueno, en segundo caso fue un récord mundial. Ni frente a la dictadura de Marcos, frente a la dictadura de Perú, y Perú es africana, se había logrado recuperar tanto dinero en tan poco tiempo para el erario nacional. Y un proceso que se abrió, que hoy día nadie se lo ocurriría en el Perú, que no puede haber transparencia en el acceso a la información pública y otras cosas que tienen que ver con las cosas que se hicieron en ese entonces en el Perú. Entonces, de nuevo, mi felicitación José por tu excelente y ágil libro, además. Y creo que esto nos restaura y reafirma a todos la esperanza que debemos seguir teniendo en que en el Perú sí hay capacidades institucionales y hay de sobra capacidades individuales para resolver todos los problemas que existen y todos los problemas que puedan venir en el futuro. Felicitaciones José por haberle dado además a este salón histórico una razón histórica importantísima. Aplausos 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 del golpe. Uno fue el general Gutiérrez Mellado y el otro fue Santiago Carrillo, el eterno secretario del Partido Comunista Español, el militar y el comunista, cada uno desde sus diferencias y sus puntos de vista. Y digo esto porque quiero empezar agradeciendo a José el haberme invitado a participar acá en condición, en la muy específica condición de Sparrow. He sido invitado supuestamente para hacerle la vida difícil a José, para poner todas aquellas cosas que son de una u otra forma, para actuar como crítico, para definir, picar, rendir, cortar, hacer todas esas cosas que se supone estar en eso. Quiero decir que aunque voy a tratar aplicadamente de hacer aquello para los que fui invitado es una cosa bastante difícil porque leí el libro y compartí las vivencias de quienes me han precedido. Es un libro de lectura intensa. Yo no sé si lo leerán igual aquellos que vivieron en esa época con aquellos que no. Porque para todos los que lo vivimos representa por supuesto un retorno desde diversos puntos, desde diversos ángulos, de diversas maneras. Entonces, algo hay en la narrativa, en lo más profundo, lo más básico, lo más primitivo si se quiere, de la relación del ser humano con la narrativa, que es volver a escuchar lo vivido. Y de repente, y claro, volverlo a escuchar mejor aún de noche, contado desde una perspectiva diferente, suscitando nuevas imágenes que escondan a los recuerdos, a los sueños, en fin. Y es un libro, este, el caiga quien caiga, los lectores caemos inevitablemente cuando abrimos la primera página. Libro de lectura intensa, por las historias absolutamente apasionantes que hay en él, y que como he dicho, incluso quienes hemos vivido buena parte de ellas, o participado en alguna de las cosas que se cuentan en varios sus capítulos, nos trae, además de lo que acabo de decir, nos trae información nueva. Por lo menos yo me he enterado de algunas cosas que no conocía. Empiezo por decir, y me parece importante decirlo desde ya, que yo conceptúo que la gestión de José Ugaz en la Procuraduría a Doge, en los cortos dos años, que duró dos años y un poquito más que duró, tuvo una importancia histórica excepcional, porque representó el haber sido, el haber tenido una presencia protagónica en circunstancias inéditas en nuestra historia, que no sucedieron antes y que no han sucedido desde entonces. Y que se dieron además, lo más interesante que esto tuvo es que son realmente dos historias unidas a través de un solo personaje, la que empieza es la que se da durante la época de la agonía del Fujimorato, y la otra la que se da en los periodos intensos, promisorios, donde todo parecía refundacional y posible, de la conquista de la democracia. El libro refleja varias de esas historias, y como todo libro de memorias nos recuerda en algún momento la importancia del Rashomon, y no sólo por la presencia de un japonés a través de sus páginas. Yo leí el libro con particular interés y quiero decir que al final me quedó la impresión, ha sido una lectura apasionante, pero me quedó la impresión de que José quizás debe haberle dedicado más tiempo, más tiempo quizás para darle aquel trabajo a la arquitectura narrativa que requiere un terreno tan ilusorio y quebradizo, con el riesgo siempre presente de pata morgana retrospectivo, como es el género de memorias. Él nos cuenta cómo se hizo el libro, las tres semanas en Alicante, el par de meses o algo así en Wisconsin, que no le fueron suficientes de tal manera de que el libro se fue armando en los momentos que él, diría en otras circunstancias, furtó al estudio, pero en esta circunstancia debemos decirle que Marín logró conseguir para sí, para cuando lo termina. De nuevo, es aún así una historia y una narrativa apasionante que me imagino que con más tiempo dedicado a ella hubiera podido ser lo que espero sea en la segunda edición. Es todo lo interesante que debe ser, porque además empieza la historia de verdad, empieza donde terminó la de un gobierno recordado, en la página 11, en la página 11 del libro. Y ahí dice, antes de llegar a la casa de Bustamante, lo acaba de llamar el doctor Bustamante, ven a mi casa de una vez, no importa lo que estés haciendo, ven por favor, ven, ven, ven ya. Antes de llegar a la casa de Bustamante me volvió a llamar el EDK, me dio instrucciones para que ingresara por una casa vecina, conectada internamente con la del ministro por busca de Bustamante a cero. Así lo hice. Me recibió el mismo EDK y me llevó hasta la sala del segundo piso donde me esperaba Bustamante. Así que como ven, sucede con más frecuencia la esperada que uno entra a la historia por la puerta de atrás. Pero, en realidad, como he dicho, la historia tiene dos partes divididas por un cambio de régimen, que antes que cambio de régimen fue un cambio de destino, fue un cambio de destino para nuestra patria. Y que durante todos estos años, esa promesa que se abrió, esos surcos que cerraron entonces, pues hemos tratado de defenderlos en esta suerte de vida peligrosa constante en la que se ha asumido nuestra democracia. Pero su nombramiento a la vez planteó serias disyuntivas, serias disyuntivas que él mismo las da, que él mismo las reconoce como una duda poderosa que tuvo. ¿Cómo ser nombrado para ayudar en una pelea de ciudameses? ¿Cómo interviene uno? Una pelea de ciudameses, además, hecha y contratado por un gobierno del todo ilegítimo. Del todo ilegítimo. Y por un ministro, por más que fuera amigo de uno o del otro tercero, un ministro también perfectamente elegí. Entonces él dice, de pronto, en una fracción de segundo se instaló una solidez en mi cabeza. Esta era la oportunidad para acabar con la nefasta presencia de los vecinos en el poder. Ante ello, cualquier otra consideración o duda era secundaria. Es cierto y así fue. Y fue una apuesta que, por diversas razones, tuvo un resultado positivo. Pero pudo haber ido de cualquier forma, porque de nuevo, en esa pelea de ciudameses resulta muy difícil aliarse con uno o con el otro. Y el peligro se hizo evidente, evidente muy rápido, muy temprano. En la primera orden de allanamiento que la nueva procuraduría a través de Vargas Valdivia logre hacer para entrar a buscar cuestiones de montesinos, entre otros en el departamento que tenía Trinidad de Serra. Fujimori, coota, toma, captura esa diligencia y lleva y extrae para sí, inmediatamente con el paso fiscal, aquellas pruebas que de uno u otro modo podían comprometer. Entonces, para apropiarse de la información que pudiera hacerle daño. Cuánto de la información que se llevó para ver, se paró y robó Fujimori, es algo que espero lleguemos a saber algún día. El hecho concreto es que esa fue una incursión fructífera para Fujimori, pues dio pie a la superchería con la que luego hizo campañas y con la que ha querido y quiere y querrá convencer de que él estuvo al margen de los robos y crímenes de los vecinos, que al final fueron los suyos también. Pero a partir de ese momento empieza lo que ya les he dicho, es la parte sumamente interesante de la narrativa, entre los cuales voy sacando alguno de los puntos más rápidos. El primer día, el primero o segundo día, pues se descubre de que el jefe de la unidad de protección de guinatario, que le han acordado una escolta para que lo cuide, es nadie menos que Manuel Aivar Marca. Manuel Aivar Marca, yo no sé si en ese momento sabía exactamente quién era Aivar Marca, pero digamos, realmente era como para estar asustado, sumamente asustado. Otra cosa interesante en este libro, y no les voy a decir todo, solamente alguna de las de ellas, es la revelación que da a través de Pinsky Pinsky sobre el testimonio de Roberto Osito Escobar, de la revelación de su hermano Pablo, no sólo con los vecinos, que eso era una cosa ya más o menos sabida, sino también con Fujimori. Es muy interesante el momento de la decisión de la primera captura, el decidir hacer el primer arresto. Después, el que en algún momento ya se empiezan a convertir en una suerte de rutina, incluso, aunque me imagino que, por ejemplo, haber ordenado el arresto de hermosas ríos, debe haber sido una decisión particularmente difícil. Pero la primera captura fue la de un personaje que ahora está casi olvidado, pero que en su momento tuvo un pintoresquismo realmente espectacular, y además muy conectado con la evolución del crimen organizado en esa época, Javier Corrochano. Y luego, la parte muy interesante en la que aprendí yo algunas cosas que no sabía, es cómo se inició exactamente la relación y la colaboración con The One and Only Matilde de Pinchy Pinchy. Y porque cuando empieza la relación con ella, es el mundo cruz, el gran periodista, el colega nuestro en La República, quien establece esa relación. Ella insiste que la primera reunión tiene que llevarse a cabo en la casa de Jorge del Castillo, con lo cual ya llegué a la absoluta conclusión de que Jorge es totalmente ubicuo. No hay caso, no hay cosa en la que uno no lo encuentre, hasta con Matilde de Pinchy Pinchy. Después, otra cosa que es particularmente interesante, entre las historias que cuenta Matilde de Pinchy Pinchy, que es una especie de cherezada de la por la evolución de mi casa. Es la que cuenta todos los cuentos y los relatos más espectaculares que se obtuvieron en esa época. Es cómo se produce desde Panamá la conversación telefónica entre Vladimir Montesinos y Alan García, para, como dice, arreglar el problema de Alan García desde Panamá. Y dice, según la testigo, Pinchy Pinchy, al preguntarle a Montesinos por qué esto ocurre el haber respondido que el mundo da vueltas. Y claro que da vueltas. Las otras cosas que son de gran interés son el caso de Sudit y el Spi Sudit, Moshe Roche, el Ploco Pancho, etc. Y toda la cuestión que se refiere al tráfico de armas, todo lo que hubo detrás de eso, y una historia que por sí misma es surreal en los alcances que tiene, que es el tráfico de fusiles a las FARC. Está muy bien contada con toda una serie de cosas y detalles que ponen una historia complejísima en una perspectiva sencilla, clara, pero muy bien explicada. Y sin embargo, uno se queda con la pregunta, ¿por qué hizo Montesinos eso? ¿Por qué jugó con fuego? ¿Por qué jugó a la ruleta rusa? ¿Por qué hizo aquello que él, que no era ningún idiota, sabía que lo colocaba en directa violación de las leyes de Estados Unidos, de la seguridad nacional de Estados Unidos a la que se había comprometido mediante el Plan Colombia? Eso es una de las cosas que me imagino quedan por definir. Finalmente, hay otra escena interesante que me trajo recuerdos recomendativos cuando José habla sobre el plantón que se hizo frente al Congreso el 28 de abril de 2003 para apoyarlo a los ataques a los que estaba siendo sometido por un conjunto de personas. Ahí estuve yo y por supuesto volvería a estar y lo volvería a hacer con mucho gusto, pero hay una cosa ahí, hubo una contramanifestación y fue interesante, y fue una contramanifestación dirigida por un convocado de gente apurista que no fue Jorge del Castillo. Entonces, entramos aquí al aspecto de Terrasomón, aquí en la primera instancia, y de nuevo para hablar sobre lo frágil que es a veces el hacer algunas reconstrucciones. Apenas sale en su libro, José cuenta de haber conversado con Gustavante de la UNDE y haberle hecho la propuesta que le hace, dice que de inmediato, llamó desde su auto a Ernesto de la Jara, quien escribió como director de una prestigiosa organización de derechos humanos, el Instituto de Defensa Legal. Luego cuenta cómo le propuso a Ernesto que el IDL se encargara de hacer la acusación, pero que Ernesto, la acusación contra Montesinos, pero que Ernesto básicamente reculó. Dijo que no, que no le parecía conveniente. Bueno, como yo trabajo bastante cerca de Ernesto, con unos cuantos escalones en la escalera de promedio, le pude preguntar, y su memoria no es exactamente la misma. Primero, la visita no es una sorpresa, pues él ya había recibido una llamada de la casa de Gustavante de la UNDE, esa misma tarde, de la esposa de Gustavante de la UNDE, para ser preciso, quien le había pedido concurrir y entrar también por la puerta trasera, la misma histórica, que comunicaba la casa de Gustavante con la de su cuñada. Y pese a conocer bien a la esposa de Gustavante, que había sido una distinguida activista de derechos humanos, Ernesto se negó a ir por el simple hecho de que Gustavante se había convertido, para él, para mí, para muchos otros, en uno de los más importantes ministros de un gobierno ilegítimo, corrupto, gángsteril, y que encima le pedía que entre escondidas por la puerta falsa. Según el recuerdo de Ernesto, cuando habló con José Urás, le advirtió sobre el vínculo indisoluble entre Montesinos y Fujimori, y sobre el riesgo de ser utilizado potencialmente por una disputa intramafia, como sucedió cuando lo hizo aparecer a su lado en la conferencia de prensa del 3 de noviembre de los vínculos. Todo eso, por supuesto, José lo dice, lo aclara y lo suceso. Él tomó una decisión dentro de una adjunctiva, que se pudiera decir fue la adjunctiva entre la obedecia y la cautela, pero la situación, hay que decirlo, era diferente. El IDEA había sido una organización totalmente opuesta al gobierno a lo largo de todos sus años. de los vínculos. Eso no había sido totalmente el caso con el estudio de abogados en el cual trabajaba José, que había sido contratado por ese gobierno para representarlo como procurador de la segunda ocasión. La segunda instancia de Rashomon es en una referencia muy grata que hace conmigo. Y es el momento en que él, ya en pleno gobierno del elegido de cabana, de Toledo, está siendo acusado por uno de esos individuos que se metieron, como tantos otros, dentro de ese gobierno, que fue Jorge Mufarech. Jorge Mufarech lo hostigaba activamente. Y entonces, José fue a una cita de la Comisión de Fiscalización para decirlo sencillamente que lo recusaba y no respondía. Pero él recuerda que conversamos, o en efecto lo hicimos, pero él recuerda que yo le sugerí que guardara la calma y actuara lo más respetuosamente posible. Lamento diferir. Yo le dije que sí, que guardara la calma, pero que actuara lo más irrespetuosamente posible. A mí, después, cuando me tocó ir, porque también fui convocado, yo lo primero que hice al sentarme fue poner el play de la grabadora, donde se escuchaba la conversación de Mufarech hablando con Crucillat y ofreciéndose incondicionalmente en pleno fudimorato a solucionar esos problemas. Y después, por supuesto, seguí atacando hasta que los tipos básicamente me pidieron que me vaya y ya no siga hablando. Yo eso lo hice porque he considerado siempre de que a la gente prepotente la única forma de hablar de eso es de manera muy clara, fuerte y, si es necesario, agresiva. Pero, en fin, como digo, esas son cuestiones que tienen que ver con lo de la memoria. Hay una cuestión final y yo creo que ese es alguno de los puntos sobre los que creo que en algún momento hemos discrepado, pero yo lo quiero poner como una cuestión más bien descriptiva. La Procuraduría Adoc, que fue fundada por José Ugaz y de la que él estuvo a cargo durante esos dos años históricos, fue algo que no tuvo precedentes. Y no solamente no tuvo precedentes en cuanto a misión y contenido, sino también en cuanto a forma. Porque fue, si se quiere, una asociación público-privada. Era una de las características sorprendentes y determinantes de la forma en que se dio. Porque no se trató del nombramiento de una persona o un grupo de personas, sino de la contratación de un estudio de abogados para encargarse de tareas de gobierno. Y José lo mencionó en su libro, cuando encarga a Delgado del Mercado Neuma, el poner todos los detalles que tienen que ver con el contrato. ¿Cuál es el problema que eso puede tener? Eso lo tuvo eventualmente en lo que ha sido construido por algunos, con un conflicto de intereses, cuando el mismo estudio, años después, terminó defendiendo o apoyando a personas a las que había, a las que miembros del estudio habían investigado en la Procuraduría. Me refiero muy concretamente al caso del Banco Dice, me refiero muy concretamente a Moratín Farina, me refiero muy concretamente a Susana de la Fuente, que si bien no fue defendida por el estudio, si fue defendida por Augusto Loli, cuya cercanía y la de Pantoja también están bastante, bastante claras. Este, yo considero de que, bueno, esa es una cosa de que luego se solucionó y hubiera sido ideal desde mi punto de vista, que desde el comienzo se hubiera planteado una clara diferencia en ese caso. Dicho lo cual, termino por donde empecé. Cuando uno hace las sumas y las restas, debe llegar finalmente a una conclusión y a un resultado. Y mi conclusión y mi resultado, hecha las sumas y las restas, y podría poner también algo más en una columna y en la otra, es es, nuevamente, de que esta fue una gestión ilustre, imaginativa, que tuvo un desafío completamente inédito frente a una situación extrema y que esa situación extrema fue enfrentada con fuerza, con vigor, con imaginación, con inteligencia y, sobre todo, con esa virtud sin la cual ninguna de las otras vale demasiado con mucho valor. Muchas gracias. 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 Voy a tratar de ser breve. Lo primero que creo que hay que entender, imaginarse para los que no son abogados y menos penalistas, que cuando se presenta esta posibilidad era como para que un astronauta le ofreciera subirse a un puente e irse a la luna o para un futbolista ir a jugar a Alemania o contra Alemania no es casual que caiga, que caiga se presente el día que ha caído estrepitosamente Brasil y por lo tanto para un penalista asumir el reto de investigar una organización criminal de esta magnitud que había capturado al Estado de su integridad era realmente un reto apasionante yo creo que ese ingrediente hay que tenerlo en cuenta porque de alguna manera fue también un elemento que gatilló esa decisión después lo hemos compartido por los compañeros de la Procuraduría y todos de alguna manera nos sentíamos que estábamos asumiendo un encargo profesional que nunca más se iba a volver a repetir yo creo que difícilmente para un penalista por lo menos en los próximos años se va a presentar un reto de esta magnitud lo segundo es que efectivamente como señala Diego este hotel, lo menciono un par de veces en el libro, como un papel fundamental por eso agradezco a Guillermo de la Ochaga que nos haya facilitado estas instalaciones yo recuerdo que estaba en esa puerta de allá cuando la mesa de allá estaba instalada en este salón y yo venía para presentar los proyectos de ley que queríamos poner en práctica para poder perseguir a los investigados porque al comienzo, las primeras semanas nosotros teníamos un código de procedimientos penales de 1941 que estaba diseñado para lidiar con los rateros con los estafadores pero no con el crimen organizado y las primeras semanas se nos estafaban todos entonces decidimos con la colaboración de César San Martín que está por ahí que fue el mentor de estas leyes por supuesto con el apoyo del ministro de justicia de ese entonces que era Diego trabajar estos proyectos y el reto era cómo hacer para que tenga vigor rápido y la mesa de diálogo se abre como esa posibilidad entonces yo agarré mi carpeta me vine a la mesa de diálogo para hablar con los representantes de los partidos que estaban acá y tratar de conseguir que ellos que tenían iniciativa legislativa asumieran esos proyectos y los presentaran pero mi recuerdo es que estando parado en esa puerta y viendo aquí el debate de la mesa de diálogo bastante estéril hasta ese momento observo que estaban abiertas estas mamparas de acá y estaba Valentín Paniagua hablando por Petro y yo en ese momento a Paniagua yo le tenía mucha consideración siempre me pareció un demócrata y un abogado de primer nivel nos cruzábamos en la universidad cuando llegamos a editar clases y yo recuerdo que lo veía conversando ahí y en ese momento ni a mí y a nadie por supuesto se le iba a ocurrir que Paniagua iba a terminar siendo el presidente de la República y eso ocurrió en este espacio en ese momento un segundo recuerdo del Hotel Contri tuvo como protagonista principal la ex ministro de justicia y es que la fiscal de la nación y la procuraduría estábamos seriamente enfrentados por celos de la fiscal que sostenía que nosotros estábamos tratando de suplantar el rol del ministerio público cuando en realidad hacíamos nuestros mejores esfuerzos para que la fiscalía estuviera al ritmo que los hechos imponían pero bueno la doctora Calderón permanentemente se quejaba de esto y entonces el ministro decidió hacer de buen componedor y nos invitó a un almuerzo acá arriba en un privado esto que fue realmente un gasto estéril porque no íbamos a ningún acuerdo la fiscal siguió igual es resentida el ministro fracasó en su intento de empresa que nos dimos la mano quedamos en que íbamos a hacer esfuerzos conjuntos eso no funcionó y esto ocurrió también en este hotel cuando yo me he preguntado por qué se escribió por qué escribí finalmente este libro me asaltan a la cabeza dos razones creo que es un libro que se escribió por encargo y digamos no se entienda mal nadie le pagó para hacerlo además ser un héroe literario no es una mala cosa mi amigo Willy Niño ha escrito un artículo precioso en el país donde cuenta como Mario Vargas Llosa siendo joven y pobre escribe por encargo de una peruana acomodada la señora Cata Podestá en las historias de su viaje al África y finalmente eso termina siendo la novela de Cati el hipocótamo pero en mi caso no fue tan interesante el encargo sino fue un encargo acumulado porque yo soy una especie de contador de cuentos y cuando iba contando estas historias a mi salida de la procuraduría quienes me escuchaban me decían pero esto hay que escribirlo esto tiene que escribirlo y ese encargo se volvió de pronto en una idea que creo que tenía sentido y es que efectivamente mi memoria que siempre ha sido muy frágil podía jugarme en cualquier momento mal de una tartada y empezar a olvidar detalles pero luego me di cuenta que eso trascendía a mi propio interés y a mi propia memoria sino que tenía que ver de alguna manera con la memoria colectiva de este país y ese me parece que es un punto fundamental porque lo que ha dicho Gustavo lo que se ha mencionado acá es que quienes vivimos estas historias incluso nosotros olvidamos a veces ponemos en el disco duro por alguna razón inconsciente que los psicoanalistas podrán explicar mejor que nosotros esas circunstancias pero las generaciones que no lo vivieron no tienen idea de lo que se trata es más muchos no saben ni quién el marimino entonces no perder esa memoria colectiva me parece que es muy importante esto ha estado en el centro del debate sobre el museo de la memoria y la importancia de tener un sitio que también permita recordar estos años oprobiosos lo segundo la segunda razón por la que creo que se escribe el libro tiene que ver con el sentido del imperativo de la memoria puesto en una etapa de la historia en la que la degradación y la indignidad se tomaron de moda y esto a mí me genera hoy día sensaciones ambivalentes esquizoides con un lado la historia de la lucha anticorrupción que se vivió en el Perú es una historia exitosa yo hoy día pertenezco a una organización internacional que está permanentemente debatiendo el tema de la corrupción y donde uno va escucha el caso peruano como un caso de estudio como un caso de éxito lo que decía Diego logramos recuperar más de 250 millones de dólares en los varios años que ha durado este esfuerzo cuando yo dejé la propiedad hoy día a los 14 meses habían 1200 personas procesadas en 200 procesos penales y esa cifra se duplicó y creo que hasta se triplicó en los años siguientes y por lo tanto ese es un proceso histórico que comparado con el que han vivido otros países realmente han tenido logros notables y esto por supuesto por un conjunto de circunstancias y por un conjunto de personas e instituciones a las que me refiero en el libro y que voy a mencionar pronto más adelante pero simultáneamente a la vez que somos un caso de estudio de éxito somos también un fracaso en el sentido que no hemos sabido aprender las lecciones y ahí están los Álvarez y los Orellanas y todos los demás hoy propus de la justicia para recordar no supimos aprender las lecciones que en su momento debimos aprender y yo siempre digo que no es casual que luego de la primavera del presidente Paniagua que lamentablemente para el país solo duró ocho meses vino el gobierno de Toledo y a los pocos meses cayó preso su asesor personal el señor Almeida en un acto de corrupción y después vino el gobierno de García y se cae un gabinete completo porque recibían en este hotel a un personaje de la corrupción que venía a ofrecer negocios y este gobierno no tenía creo ni cuatro meses instalado y su primer vicepresidente tiene que renunciar por un caso de corrupción entonces como diría ese programa mexicano ¿qué nos pasa? ¿qué pasa? que no aprendemos esas lecciones y que hoy día nos pone en una situación difícil este libro no ha sido pensado para ser presentado en el contexto en el que estamos viviendo pero la coyuntura se pinta de esa manera y yo creo que si algún sentido tiene la presentación de estos recuerdos de esta crónica es no solamente para recordar sino más importante aún para no olvidar creo que ese no olvidar implica pensar cuáles son las lecciones que debimos aprender y que no hemos aprendido la primera que es muy positiva es que por más bajo que caiga un país siempre habrá una reserva moral que permite mirar con optimismo una salida hacia adelante y ahí están los nombres y ahí están las trayectorias yo me he referido muchas veces a Cecilia Magallanes acá están sus hijas su marido Cecilia Ayano nos acompaña fue premio mundial de la integridad porque siendo fiscal fue capaz de denunciar y enviar a prisión a su propia jefa eso no se encuentra fácilmente en cualquier parte de una y con ella Víctor Cubas fiscal superior coordinador anticorrupción quien en el inicio del libro menciono juega un papel fundamental porque es el que me orienta para pensar en el mejor momento de presentar esas denuncias y están los jueces y fiscales anticorrupción que fueron seis en un comienzo y después se fueron sumando otros están todos los miembros de la procuraduría jóvenes valores que efectivamente sin mucha experiencia en algunos casos o dejando trabajos mucho más lucrativos en otros decidieron embarcarse de esta aventura porque creían que valía la pena pelear por un país mejor entonces esa fuerza moral creo que es un elemento que no hay que perder de perspectiva una segunda lección que a mí me ha dejado esta experiencia es que sin voluntad política cualquier lucha anticorrupción se hace cuesta arriba y ahí bueno vendrá el reto de la sociedad civil cómo construye esa voluntad política pero lamentablemente desde el poder en el Perú no hemos recibido salvo digo esa primavera corta de Paniagua una voluntad política que vaya más allá de los discursos todos los presidentes que sucedieron a la de Banque de Fujimori todos han dicho que la corrupción es una prioridad la lucha contra la corrupción es una prioridad de su gobierno y sin embargo hemos visto poquísimas acciones en ese sentido y la voluntad política tiene que ir acompañada de un liderazgo ético al más alto nivel y lamentablemente tampoco hemos visto eso ya no solamente no vemos un liderazgo ético sino que a veces ni siquiera vemos un liderazgo y eso genera creo un vacío en quienes podrían tomar la vanguardia en la lucha anticorrupción un tercer elemento fundamental es el de la independencia esta independencia que fue tan difícil construir en esta historia porque efectivamente vivimos aquí están César Azabache Ronald Gamarra y Luis Vargas y todo el equipo la fragilidad en la que nos levantamos todas las mañanas sabiendo si íbamos a tener que renunciar al día siguiente o nos iban a votar pero finalmente se pudo lograr por un serie de elementos diferentes sin embargo luego han venido varios intentos de crear sales anticorrupción sarinas anticorrupción comisiones anticorrupción y casi todas ellas han fracasado Lacan ahora creo que tiene un papel distinto pero disminuido precisamente por esa falta de voluntad política todas las anteriores fracasaron por no contar con ese espacio de independencia que es fundamental para cualquier esfuerzo de la naturaleza y la cuarta y última hay muchas más pero relevante me parece tiene que ver con la capacidad que tienen los que realizan este esfuerzo anticorrupción o que deberían tener para poder articular alianzas y cooperación con otras instancias en un momento en el que el crimen organizado no es global hay que entreparse a los aviones y ir a hablar con autoridades de otros lados nosotros trabajamos con un equipo del EPBI con una fiscal de la Florida con una magistrada de Suiza con el órgano de inteligencia financiera de Gran Caimán etcétera había efectivamente que generar estos niveles de coordinación internacional probablemente más complicado era incluso tratar de establecer los niveles de coordinación interna por estos celos institucionales que cada funcionario público defiende su propio espacio estas pugnas entre las instituciones a veces hacen muy difícil que se pueda salir adelante de Moisés en un libro muy interesante sobre el crimen organizado dice que mientras las redes criminales articulan rápidamente son flexibles etcétera los estados están anquilosados con una visión de túnel y una mentalidad burocrática que hace difícil poder establecer una plataforma para luchar con este tipo de criminalidad y en ese sentido he recibido algunos comentarios de personas que han leído el libro muy a la buena algunos no los conozco que señalaban que debería pensarse en algún tipo de libro de texto escolar o universitario que de alguna manera resuma historias de este tipo para que las futuras generaciones tengan al frente la posibilidad de no olvidar o recordar o conocer lo que pasó en esta materia bueno caiga que caiga finalmente per si de alguna manera modestamente hacer una contribución en ese sentido y espero que como se ha señalado aquí a ustedes también les parezca que es una lectura fácil rápida y vital yo no quisiera terminar sin los agradecimientos de rigor están también en el libro uno sin prohibida personas veo ahora tantos rostros conocidos que han jugado con feles tan importantes en este proceso que no quisiera olvidar a ninguno pero creo que merecen una referencia especial quienes ya no nos acompañan Cecilia Magallanes como he mencionado Alberto Gustamante amigo gracias al cuarto posible que yo accediera a esta posición y que supo en un momento crítico cuando el presidente le exige mi renuncia poner la suya antes cosa que Fujimori no podía admitir porque su gobierno ya estaba muy quebrado y por esa vía lograr que la Procuraduría se mantenga Marco Geiler que fue un acompañante personal en todo este proceso muy importante para poder hacer las reflexiones que una situación de máxima tensión me imponía evidentemente a mis abogados defensores están aquí los dos Felipe Vidalicencio y Javier de la Hunde cuando fui procesado penalmente acusado de haber sido cómplice en la sustracción de las maletas de los vecinos acá a mis abogados a jugar un papel espectacular y lograron que la suelvan rápidamente a los jueces y fiscales que formaron estos equipos y que fueron realmente también un ejemplo para el país de cómo una magistratura joven independiente con motivación puede salir adelante y prestigiar al sistema de justicia a mis socios en oficina luego a usted hablaremos un poco del tema del Banco Vice que creo que tiene varias respuestas pero no quisiera aburrirnos con eso mis socios sin tener por qué aceptaron el reto de involucrar a una oficina privada que tenía muchas otras cosas que hacer y que hacía corporativas tributarias laborales aceptaron sin miramiento alguno y sin discusión que nos involucráramos en esta situación porque creo que entendieron que era un reto también importante para una institución que se prestigia de ser parte de este país los ministros que apoyaron el trabajo Diego sin lugar a dudas tuvo un papel fundamental cuando él ya teníamos un mes y medio trabajando sin presupuesto sin contrato y eso fue posible gracias a a ese ministerio a Roberto gallino que hoy día no nos puede acompañar pero que cuando fue primer ministro también jugó un papel importante de apoyo a la actual ministra de cultura Diana Álvarez Calderón que en ese momento era funcionaria del ministerio de justicia pero que se convirtió en un escudo protector cuando el ministro Olivera quería arrepentir contra nosotros sistemáticamente en fin son muchas las personas a mis padres por supuesto los he mencionado en el libro creo que fueron la base de una decisión que finalmente fue cuajando en el tiempo a mis hijos a mi pareja a los amigos de siempre que estuvieron acompañando por cierto quisiera terminar agradeciendo a la mula que hoy día hace posible que esto se esté transmitiendo en vivo a Guillermo de la Mochaga por las facilidades que nos hagan el hotel y a Planeta que finalmente creyó en la bondad de este proyecto por supuesto a quienes hayan omitido pido que no se resientan pero a veces la memoria es frágil por eso escribe el libro muchas gracias gracias Gracias. Gracias. Muy bien, no solo es un abogado, pero era un procurador, logró meter presos con vecinos, gracias a él, que también está en Las Rejas el día de hoy. Guapo, se dice bien simpático. Encima tiene que tener un premio novencia, por ejemplo... Pero si puede mejorar, como todos, por supuesto. Así que nada, yo creo que es fantástico, me la ha en casa gustado. Y lo otro que quería darles, es que efectivamente, el título tiene una cosa muy particular, Y es que si nosotros hacemos memoria y recordamos los 15 primeros días de Procuraduría, que son probablemente casi como una especie de pesadilla, si bien tiene mucho mérito la gente que trabajó con pañabas, porque como bien lo ha contado Diego, no sabían en qué se metían, estaban re-pañabas. Y eso ya implicaba una suerte de garantía, ¿no es cierto?, de que estaban en un gobierno que los protegía más. Pero que se llamen para investigar a Montesinos, que se llamen Fujimor, y aceptar, y empezar básicamente, el día siguiente de aceptar el encargo, a marcar distancia, en un momento, en que nadie sabía que Fujimor iba a caer. Todos los sospechábamos, en un momento los sospechábamos, pero probablemente se iba y ni venía algún reemplazo, el Fujimor había tenido una mafia demasiado difícil de romper, le podía haber caído un balazo en la cabeza, o sea, cualquier cosa podía ocurrir. Y en ese momento, Fujimori salía a decir que ya estaba en la orden de captura contra Montesinos, por su vez salía a decir, perdón, me salió a la policía. Fujimori salía a allanar la tasa del fiscal, salía a decir, por su vez salía a decir, el allanamiento es visceral, porque acaso ese señor no tiene una cinta como una medallolítica de lo del fiscal. Es que todo era así, ¿no? Entonces, además, él mismo cuenta, y esa parte me ha dado como nervios, ponen los pelos de punta, que el primer encuentro con Fujimori, Fujimori lo usa para presentarse en la prensa como que él está presentando a Montesinos. Eso dure esa razón para salir disparado en sentido contrario. Y sin embargo, cada vez que te enfrentaban, entonces tú decías, vamos a llegar a las últimas consecuencias, caiga en caiga, casi desde tu primera destacación. ¿Tú supiste cómo te llamaba el resto de donde Fujimori lo ibas a hacer, o sea, confiabas en que a pesar de la mafia que te encontraste, ibas a cobrar que no solo perteigamos a Montesinos, sino también involucrara que finalmente te habías llamado? Yo no lo tenía tan claro. Ciertamente había elementos ya en la prensa, y los investigadores que mejor conocían de esto, hablaban de los gemelos, ya en esos momentos se mencionaba una vinculación de los vecinos de Fujimori. Pero ciertamente para mí el objetivo que se presenta en inmediato era Montesinos y Montesinos. En ese momento era todo poderoso, estaba huido, el ministro tenía este encargo, y me pareció una oportunidad única, por eso te voy a buscar el resto. Es posible que haya matices de interpalsa con la versión de Ernesto y la mía, pero en esencia fue lo mismo. Ernesto me dice, te van a utilizar, ¿qué pasa si matan a Montesinos? Y la Procuraduría es la que ha logrado llegar ahí, y de pronto se te va de las manos, y terminas tú siendo responsable de que desaparezca el principal actor que luego va a encontrar a Fujimori. Lo de Fujimori fue paulatino, y él efectivamente, por eso lleva el título del libro, se molesta mucho cuando yo insisto en el tema, tengo esta grabación que he transcrito literalmente en mi conversación con Alberto Bustamante, cuando Bustamante me dice, el presidente me ha pedido tu renuncia, no entiende por qué lo estás amenazando todo el tiempo, diciendo que a quien caiga él siente que es una amenaza contra él, y además le dijo, tú no puedes estar hablando así de tu cliente. Le dije, perdón, mi cliente no es el presidente de la República, mi cliente es el Estado peruano, y si a Fujimori no le gusta el incómoda, eso es problema de él, no es mío. ¿Y dónde firmo que renuncia? Y ahí es que él cuenta que finalmente decide deponer la suya y Fujimori le da un paso atrás. Yo no tenía claro que Fujimori iba a terminar huyendo y que iba a terminar un nuevo convicto y condenado a 25 años. Cuando escuchamos el testimonio del hermano de Pablo Escobar diciendo que ellos habían pagado un millón de dólares y que él era testigo, que Fujimori había llamado directamente a Pablo Escobar para agradecerle, bueno, ahí fue que hicimos la conferencia de prensa, presentamos la denuncia a los tres días Fujimori de juego. Porque incluso cuando sale la resolución en el diario El Peruano, el gobernador decía que se preparaba para prevenir los delitos que había cometido Montesinos, y automáticamente ustedes piden Montesinos y cualquier otro que los sienta responsable. Ya había una duda que esto abarcaba mucho más de Montesinos. Además era bien poco creíble en ese contexto que Fujimori no tenía nada que ver. Era poco creíble y efectivamente la primera resolución era una resolución restrictiva. Nosotros logramos hacer que se ampliara y eso nos dio cobertura. Lo discutimos luego cuando Diego entra al ministro y se da una ampliación adicional para expresamente incluir las posibilidades de Fujimori. Pues eso no estaba en origen del plan. ¿Te imaginaste que iba a salir a Fujimori preso? ¿O cuando se fue a Japón? ¿O cuando se fue a Japón, yo me fui a Japón detrás de él? Yo me he reunido con el ministro de justicia de Japón, me he reunido con congresistas en Japón, en Tokio, he dado conferencias públicas pidiendo que nos lo den. Y era muy frustrante encontrar que las autoridades japonesas creían que tenían un presidente japoneso en el Perú. Esa era parte de la lógica por la cual no lo entregaba. Entonces, cuando regresamos de Japón, estuve con Laura Puertas en esa oportunidad, fue muy frustrante el retorno y yo pensé que ahí quedaba. Que Fujimori se iba a quedar para siempre en Japón, comete este error estratégico que hasta ahora me resulta un tanto incomprensible, salvo porque haya perdido un poco de contacto con la realidad, y decide irse a Chile y gracias a la señora Bachelet lo tenemos ahora aquí condenado y en presión. ¿Cuántas en el libro que la primera vez que se reunía con él es para implementar el insulto, que es una figura que existe pero que no está operatizada, digamos, y que ustedes desde el ILD habían hecho una propuesta, de una figura de la que el presidente podía dar cuenta? Pero estamos hablando desde el mismo. Claro, Hernando de Soto, cuando entra Fujimori, Hernando de Soto rápidamente es convocado por el gobierno porque Fujimori no tenía ningún plan, no tenía ni idea, no tenía un partido. Y de Soto le muestra el conjunto de proyectos que ya había trabajado para el gobierno de Alan García y entre esos estaba el Instituto para Procesados. Y ese era un proyecto que Felipe Villavicencio se le había ocurrido, que trabajamos con varios penalistas, San Martín también, Víctor Prado, en esencia, era una cosa muy innovadora, a Fujimori le encantó porque no necesitaba una ley y él quería las cosas rápido, y empezó un debate tremendo que finalmente lo que hizo fue empujar la nación de otra ley, no esa, que permitió la encarcelación automática por el transcurso del tiempo. Bueno, después de la ley va a salir Fujimori, si es que alguna vez hace el ruso, porque no es que sería de la ironía. No, 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 él ya está condenado y su única opción es, como se ha dicho ya, un indulto por razones humanitarias y es que puede tener un riesgo de muerte. Bueno, si no tengo más preguntas, también está el libro del presidente Finanze, que es un momento de la historia que curiosamente no ha pasado muchos años y parece que fuera sencillo, porque aquí hay cosas que pasaron en tan corto tiempo y es realmente agotadora. Es una vuelta por el pasado. Deja caída sin caída. Gracias, José. Gracias a todos ustedes. Gracias.